Así que, mi estimadísimo hermano, yo le invito, le invito para que comparta, comparta el programa hermano, que por dicho será una tremenda bendición hoy contar con nuestro hermano Wilson Rojas en la carpintería de Jesús y en la entrevista del día. Gloria a Dios. 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 Wilson Rojas. Wilson Rojas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. lo llamó, era un alcohólico, no tenía, no tuvo un padre, en realidad no tuvo un padre que lo amara, cuando papá tenía 10 años perdió a su papá, entonces nunca jamás supo que era tener un padre, mi abuela fue la que empezó yendo a los cultos a conocer del Señor, Dios obró una sanidad en la pierna de mi abuela y pues de ahí en adelante todos empezaron a llegar a Cristo, mi papá también llegó a Cristo, vengo de un boyacense, mi papá es de Boyacá, Chiquinquira, Boyacá, mi mamá si es de Rizaralda, de Marsella Rizaralda, también mi mamá hija de un pastor, yo vengo de un abuelo, Aristides Giraldo, mi abuelo fue pastor también, entonces esa es la historia pues de mis padres, yo soy una persona que conocí al Señor a los 17 años, o sea estuve 17 años en la iglesia, escuchando las predicaciones de mi papá, pero no conocí al Señor, entonces tengo una frase para eso, tú puedes escuchar mil sermones y no conocer a Jesús, tú puedes asistir a mil cultos y no conocer a Jesús, realmente no es el hecho de practicar una religión lo que te hace conocer a Jesús, tiene que haber un momento donde nos encontremos realmente con Dios, yo creo que me pasó lo de Jacob, Jacob fue un tramposo hasta que se entregó al Señor, hasta que Dios se le presentó y le dijo mira Jacob, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y ahora quiero ser tu Dios, entonces conocí al Señor a los 17 años, me apasioné por Dios, tengo dos padres espirituales, tengo a mi papá y tengo de mano John Duque que es como mi hermano, es un cuñado pero lo tengo como un hermano y él fue uno de los que me guió en la palabra, entonces más o menos esa es mi historia, allí nazco me levantó en el evangelio pero siempre fui muy rebelde, incluso en estos días venía hablando sobre lo terrible que fui yo como hijo de pastor, a qué me refiero, no porque ha consumido cosas ni nada, sino por las cosas que uno hace de niño, recuerdo llegar a ciertas iglesias ya como predicador y las hermanas decirme ay usted era el niño que me dañaba las medias veladas, ay usted era el niño que nos se nos tiró el chocolate en la vigilia, entonces era un niño siempre muy interactivo, o sea me gustaba estar ahí, moverme, aplaudí hasta que se me calentaban las manos, me ponía rojo y más o menos esa fue como mi infancia, una infancia hermosa, una infancia con unos padres, una mamá excelente, mi mamá Isaura, definitivamente una mamá que fue la que me despertó esa alegría, ella es muy alegre, mi papá es más bien un poco más introvertida, pero mi mamá si es la chispa de la casa, la alegría de la casa y ahí fue, me levanté con dos hermanas, tengo dos hermanas, Joana y Lucenio. Bueno hermano Wilson, me dice, criado, hijo de pastor, ¿qué es lo mejor, la mejor parte de ser hijo de pastor y cuál es la peor parte? Bueno, la mejor parte es que te tienen en cuenta, ¿no? El hijo del pastor es el hijo del pastor y de alguna manera es un respeto, es de alguna manera ver al hijo del pastor es bueno, este muchacho tiene algo especial, el hecho de los hermanos tener en cuenta el cumpleaños, el hijo del pastor está cumpliendo años, el hijo del pastor hay que llévale tal cosita, está enfermito, entonces creo que esa es una de las ventajas que uno tiene. Cuando uno es hijo de pastor, creo que una de las desventajas que yo vi en ese tiempo, que ahora no lo veo, pero que vi en ese tiempo, era la exigencia que se tiene sobre el hijo del pastor. Hay hermanos que creen que el hijo del pastor tiene que ser el pastorcito, que tiene que predicar como el papá, que tiene que prácticamente ser ejemplo, y no entendemos que los hijos de pastores también son jóvenes que necesitan conocer a Dios, como cualquiera de los otros hijos de los hermanos necesitan conocer a Dios. Yo creo que la experiencia de tenerlo en cuenta a uno, de darle la bienvenida, de saludarlos el hijo del pastor, yo recuerdo los hermanos muy lindos de la finca que llegaban y me decían, vea aquí te traje esta platica para que compres dulcecitos, eso es tan hermoso, tan lindo, yo creo que es una de las experiencias bonitas, eres una persona reconocida en la congregación, pero también por el otro lado es esa exigencia que hay hacia uno. Entonces, a veces es difícil cargar con eso, porque uno no entiende, uno nunca decidió ser hijo del pastor, o sea, si le hubieran dicho a uno, escoja en qué quiere que su papá trabaje. Eso es difícil, mira, hay personas que tienen a los hijos de pastores, más que todo en el mundo, porque en la iglesia es algo hermoso ver cómo lo tienen en cuenta uno, pero afuera la crítica, hijo del pastor, ¿en qué trabaja su papá? Como le preguntaban a un hijo del pastor. No, él no trabaja en nada, cuando no es cierto, al contrario, si hay alguien que trabaja, el pastor está pendiente de las ovejas, carga a veces con los problemas de la congregación, de las situaciones, si hay un problema del hogar, el pastor. O sea, uno no entiende todos esos roles que el pastor desempeña, pero yo creo que tiene que ver con eso, lo mejor y lo peor cuando uno es hijo del pastor. Hoy no más, hoy no más, estaba, le cuento, salí del hospital porque, como algunos hermanos saben, yo sufre de diabetes, y salí del control, bueno, me mandaron exámenes por aquí, por allá, y entonces me dice la diásmé salud, y me dice, pastor, ¿y usted cómo hace para pagar si usted no trabaja? Me tocó decirle, yo creo que usted está diciendo es mal la palabra, porque si hay gente que trabajamos somos nosotros. Usted lo que quiere decir es que nosotros no tenemos un sueldo fijo, que es muy diferente. Bueno, recuérdenos, a ver, alguna de esas maldades, de esas fechorías que hizo Wilson Rojas cuando estaba muchacho, de la cual le pegaron una juguetiza, compártanos un poco de eso. Fueron muchas, fueron muchas, yo creo que mi papá, yo creo que si hubo una semana que no me dio, él siempre me decía, volteese y te doy solamente un correazo, pero eran muchas, muchas las travesuras que hice, te voy a contar solamente dos de ellas, una de ellas fue en una vigilia, unos hermanos muy necesitados, pues no tenían con qué hacerle comida a los hermanos en la noche, pero pues lo que hicieron fue hacer una olla de chocolate, y cuando empezaron a repartir el chocolate, pues a los hermanos les sabía como a queso el chocolate, y muchos lo empezaron a dejar, así que la hermanita fue a probarlo, y el chocolate sabía como a queso, sabía maluco. Así que levantaron el tendido de la mesa, y se dieron cuenta que yo le había echado una libra de sal al chocolate, lo había revuelto, y pues usted se imaginará la tristeza de la hermana, y la tristeza de los hermanos, porque era lo único que tenían para los hermanos en la vigilia. Y eso después causa risa, pero en su momento fue tema de, venga para acá Wilson, ¿cómo hace usted eso? ¿Cómo se le ocurre? Y ya estaba grandecito, entonces ya sabía lo que estaba haciendo. Qué cosa, ¿no? ¿Quién va a saber que este varón? Otra experiencia. Me gustaba, yo no sé por qué, pero era muy peleador, y papá siempre tuvo problemas, siempre tuvo que estar yendo a la escuela para que, hablar con los docentes y decirles, no, mira, es que me sentía siempre el defensor de los débiles, o sea, de alguna manera vi mucho Superboy en ese tiempo, y sentía que era como el superamigo, ¿no? El superamigo, el que defendía al que no tenía, y me metía por eso en muchas peleas, quería defender al inocente como si así se pudiera defender, y de alguna manera me llevé problemas frente a eso. Algo que recuerdo, estando en primero, en primero, fueron niños que jugaban con mi pelota, yo tenía una pelota así grande de Kiko, yo decía la pelota de Kiko, en ese tiempo nos levantamos nosotros con el chavo del ocho, y yo decía, esta es la pelota de Kiko, y recuerdo que una vez la tomaron unos jóvenes de quinto grado, y comenzaron a jugar con ella, y cuando yo iba a correr la tiraban para un lado, la tiraban para el otro, y llegó un momento en que yo no aguanté de la ira que tenía, me lancé en uno de ellos, y lo mordí tanto que le arranqué un pedazo del hombro, eso fue terrible, porque le arranqué y fui y me metí debajo de las cizadas de bandera, donde decían las cizadas de bandera, y me quedé allí, a papá lo llamó la directora, entonces papá llegó y entonces le dijo ella, don Alejandro, necesito hablar con usted, entonces mi papá, claro, llegó, señora, ¿en qué le puedo servir? Cristo la ama, Cristo la quiere salvar, con mucho gusto si le puedo ayudar en una intervención en el culto, no, no, es que su hijo le arrancó un pedazo a otro niño, o sea, papá estaba esperando todo, menos eso, y cuando le dije, no, es que su hijo hizo esto, esto, y luego me fueron a buscar y todo eso, y bueno, comenzaron a examinar el caso, mi papá dijo, bueno, también hay que escuchar al niño a ver qué fue lo que pasó, y entonces esa fue la versión que yo dije, otros niños la apoyaron, pero de todas maneras, igual me gané la pela, me gané la pela porque no podía yo agredir a una persona y menos morderla de esa manera, esa es una experiencia que nos marcó en ese tiempo, marcó mi papá. Y desde ahí lo dejaron el mordelón, me hizo acordar un primo mío que era así también, mordelón como el sol, oiga, tremendo, tremendo. Bueno, llega el Señor, conoce al Señor, a los 17 años me dijo, ¿no? A los 17 años. ¿Cuándo siente el hermano Wilson ese deseo de servirle a él? ¿Cuándo siento? Dios comenzó a, yo tuve un arrepentimiento real con el Señor, es una de las cosas que puedo decir, me dice bautizar, yo no era bautizado todavía, yo me convertí en un campamento, el hermano David Zúñiga fue el predicador de ese campamento, campamento de hijos de pastores, y yo conocí al Señor allí, conocí a Jesucristo, nunca olvido los dos sermones que el hermano David Zúñiga predicó, nunca los olvido, en especial el último, se llamó Las Siete Maneras en que Dios te ama, ese sermón fue impactante, y el hermano David Zúñiga decía, Dios te ama como eres, sí eres rebelde, sí, pero Dios te ama, y comenzó a contarnos del gran amor de Dios, y yo no pude resistir a ese amor, ese día no pude resistir, y pasé adelante, le dije al Señor, esta es mi vida, yo tengo mi betel, son unas baldosas viejas, pero que todavía están allí, y es como mi betel en el campamento de Venecer, aquí en el eje cafetero, ese es mi betel, allí conocí al Señor, allí, papá se dio cuenta que me, pensó que me había volado del culto, así que me fue a buscar por todas partes, pero nunca pensó que yo había sido uno de los primeros que habían pasado, al altar, diciéndole Señor, aquí estoy, cuando yo llego, le dije al Señor, yo quiero realmente ser cristiano, o sea, si voy a ser un pentecostal, voy a ser con toda la gana, así le dije, tomé los casetes de Michael Jackson que tenía, les dio una piedra encima, y le dije, hasta aquí llegaron, ahora quiero conocer a Dios, ahora quiero enamorarme de Dios, y de ahí en adelante, empecé esa pasión por Dios, ese despertar en Dios, tuve luchas, como cualquier adolescente, tuve batallas, tuve cosas que todavía estaban en mí, que luchaba con ella, porque viene el proceso de Dios, Dios, Dios empieza una obra, pero nunca la termina, el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida, entonces, Dios comenzó a perfeccionarme, no fue fácil, Dios empezó a quitar el rencor de mi corazón, y comenzó a alumpiarme, a enseñarme cómo caminar, y luego llega a mi vida, mi cuñado, John Duque, se convierte en un maestro, para mí de la palabra, yo me levantaba, más o menos a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, a alistarme para el colegio, porque el estudio bíblico, era a las 6 de la mañana, de 6 a 7, entonces yo me metí ahí, en el estudio, en ese tiempo no había internet, recordemos que, en ese tiempo no habían, no habían celulares, entonces el estudio bíblico, era en vivo, a las 6 de la mañana, y yo me llevaba de una vez, el maletín, para cuando terminaba el estudio bíblico, me iba a estudiar, comenzó esa pasión, por la palabra del Señor, y yo recibo el llamado, al ministerio, más o menos a los 19 años y medio, 19 años y medio, recibo el llamado al ministerio, en un culto, el predicador era el menor, Nan Castaño, y ese día, yo no iba con propósitos, de culto, o si, de escuchar, de escuchar la predicación, pero había un muchacho, que estaba mandándole cartas, a mi novia, entonces yo iba, como con ganas, de discutir, a ese culto, y ya es para, y verás, es que, como es posible, que haga eso, lo voy a frenar, cosas que uno dice, en su carne, pero esa noche, el Espíritu Santo descendió, esa noche, hablé en lenguas, se fue la luz en el culto, y normalmente, cuando está la luz en el culto, la gente, no sé por qué, más se consagran a Dios, y se ve la luz, y comenzamos a alabar al Señor, glorificar a Dios, y comencé a hablar en lenguas, esa noche, terminé, terminé diciéndole al Señor, aquí estoy, el sermón que el hermano Hernán Castaño predicó, habló de Eliseo, y habló de todo lo que tuvo que dejar Eliseo, para continuar adelante, tuvo que dejar sus, sus ganas de, de triunfar en la vida, y él nos decía, él nos decía, para servir a Dios, tienes que dejarlo todo, ¿quieres realmente? ¿quieres que Dios te use? aquí hay un Eliseo, que desea tener, lo que tenía Elías, tú deseas tener lo que tengo yo, deja lo que tengas que dejar, y ese día, ese día, le dije al Señor, Señor, yo ya, quiero servirte, quiero servirte, y esa fue mi pasión, y ahí en adelante comencé a proyectarme, precisamente para eso, los hermanos comenzaron a decir, mira, tú tienes ministerio, o sea, porque uno también tiene que ver, ese testimonio de los hermanos, Dios puede usar tu vida, y Dios comenzó a, a enamorarme más de él, así fue mi llamado al ministerio, en ese culto. oiga, gloria a Dios, tremendo eso, bueno, llegó al camino del Señor, cuando se encuentra con la que fue su esposa, o sea, ¿cómo se llama su esposa, hermano, y sus hijos? Cuéntenos un poco de ello, ¿cómo fue? ¿dónde la encontró? ¿cómo se enamoró de esa mujer? un poquitico de esa historia amorosa, de Wilson Rojas. Bueno, yo, yo, salí al ministerio soltero, soltero, los directivos me dijeron, bueno, pero usted ya se va a casar, y dije, ya, me voy a casar, igual aquí en el distrito, habían salido ya, varios, jóvenes, al ministerio solteros, el hermano Dilberto Ortiz Jr. salió soltero, el hermano John Dilsson, Álvarez salió soltero, entonces, sí, Dios me dio la oportunidad en el tiempo también de salir soltero, pero pues, con opciones de casarme, al final, no me, no me casé, así que pasaron, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años, en el ministerio, yo siendo pastor, y sin casarme, así que, fue curioso, Dios, Dios me dio la oportunidad de conocer algunas hermanas, conocí unas dos hermanas, que son mujeres también de Dios, tuve la oportunidad de charlar con ellas, de ser novio de ella, pero al final, pues no, no casarme tampoco, pero conocí después de esas dos relaciones sentimentales, me encontré con Paola, mi esposa, la que es actualmente, yo la encontré a ella en una iglesia, resulta que, ella iba a cantar en la iglesia donde mi cuñado era pastor, John Duque, era en una vereda de Calarca, y a ella le gustaba mucho subir a cantar con los hermanos, los hermanos son músicos, tocan guitarra, entonces subían a cantar allá especiales, y le encantaba subir ella a cantar especiales, pero no nos conocíamos, y la que empezó a hacernos cuarto, aquí le decimos en el eje cafetero, bueno, ya no estoy en el eje cafetero, estoy en Bucaramanga, pero en mi tierra en el eje cafetero, le decían hacer cuarto, hacer cuarto es como ayudar, o como presentar a dos personas, a ver si de pronto hay algo en ellos, y entonces mi hermana comenzó a decirle a ella, venga usted, ¿por qué no va a la iglesia novena de Armenia? Yo ya era pastor en la iglesia novena de Armenia, había sido cinco años y medio, pastor en una vereda, yo empecé en una vereda, empecé con seis hermanos, Dios me dio mucha gracia, bautizamos unos 45 hermanos, en esos cinco años, cinco años y medio, y luego me trasladaron a la ciudad, llegué a la ciudad, llegué a un momento muy difícil, a la iglesia novena de Armenia, y en ese tiempo yo estaba yendo a predicar acampamentos, a eventos, me invitaban a muchos lugares, conociendo también hermanos, conociendo también hermanas, pero pues, sí, no había como ese sentimiento, que haya crecido algo, entonces mi hermana cuadró todo, cuadró un culto misionero, y me invitaban a predicar, y cuando yo llegué al culto de predicar, entonces la distinguí a ella, la gloria de Dios descendió, ángeles volados, no, estoy molestando, no es cierto, la vi, me gustó, cuando terminó el culto, me le acerqué, le dije, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Tatata, empezamos a charlar, y bueno, de ahí en adelante, empezó el romanticismo, entre la hermana Paola, Andrea Stupiñani, mi persona, ella es una mujer del Tolima, Roncesvalles Tolima, mi esposa fue desplazada de la violencia, es una de las, de las historias tremendas, ella fue desplazada, una noche, le tuvo que tomar todo lo que tenía, irse de la vereda, donde el papá tenía la finca, donde, y irse para un pueblo que no conocía, fue un momento muy difícil, en Colombia, y también en algunos sectores, así que fue desplazada de la violencia, les tuvo que irse, prácticamente camuflados, y llegaron a Calarca, y allí les tuvo que empezar desde ceros, pero una de las cosas que siempre vi en mi esposa, es ese anhelo de servirle a Dios, cuando yo la distinguí a ella, tenía un grupo de niños, de la calle, que les predicaba todos los sábados, les daba un refrigerio, y les hablaba de Cristo, entonces, yo creo que, esas cosas me llevaban a pensar mucho, en que, en que podría ser mi esposa, fuimos novios un año, y al año terminamos, terminamos, y luego, duramos tres meses, sin siquiera hablarnos o así, y a los tres meses volvimos para casarnos, mira, pues, sí, yo creo que, yo, era inmaduro, en la manera de sentir, de amar, uno a veces idealiza mucho el amor, y creo que como jóvenes, tenemos ese gran problema, de idealizar el amor, de creer que el amor, es solamente el romanticismo, y que llega hasta donde el romanticismo está, yo creía que ese era, ese era mi error, yo recuerdo sacar dos días de ayuno, después de haber terminado, con la que ahora es mi esposa, haber terminado, saqué dos días de ayuno, y le dije, señor, dame mi esposa, señor, dame mi esposa, y cuando estaba terminando los dos días de ayuno, el señor me respondió, me dijo, ¿por qué me pides esposa? si he puesto hijas mías delante de ti, y tú no has querido casarte con ninguna, y eso para mí fue impactante, ahí entendí, que uno escoge, la pareja, que Dios le da la oportunidad de elegir, por eso elija bien, y no le eche la culpa a Dios, de los problemas de su hogar, me di cuenta, que el matrimonio, es un riesgo, o sea, se tiene que escoger la mujer, con que tenga menos riesgo, siempre será un riesgo, no puedo decir, que mi hogar sea perfecto, y que no pueda destruirse en cualquier momento, pero yo me atrevo a decir, que con mi esposa estoy corriendo el 10% de riesgos, en que yo pueda fracasar en mi matrimonio, tengo que cuidar mi hogar, tengo que cuidar a mi esposa, tengo que valorarla, tengo que alimentar ese amor, como varón que soy, como cabeza del hogar, entonces uno tiene que elegir una pareja, con que curra menos riesgos, hay personas que se casan corriendo el 80% de riesgos, de que le va a ir mal en el matrimonio, solamente un 20%, y tristemente fracasan, porque no saben elegir, yo si quiero llamar a todos los solteros, a que le oren al Señor, y que aprendan a elegir, la razón con la que usted aprende a elegir, es sencillo, por los frutos los conoceréis, tú quieres conocer a una persona, que realmente sea de Dios, espera que dé frutos, y el fruto no es de un momento a otro, por eso los que se casan en una semana, que se conocen, o a los dos meses y se casan, es un peligro, porque el fruto no da rápido, no da rápido, usted tiene que esperar que se siembra, que crezca el arbolito, y que luego produzca frutos, o sea, demora, así que el tiempo es bueno esperarlo, y conocer realmente esa persona, con la que nos vamos a casar, porque hay muchas personas, que se camuflan y camuflan cosas, entonces si es necesario, mirarlo desde allí, entonces conozco a mi esposa, terminamos el año, a los tres meses, saco los dos días de ayuno, y el Señor me muestra que es ella, veo un perfil en ella, y ese sentimiento que todavía permanecía en mí, y entonces ahí sí me tuvo que ir a pedirle perdón, que por favor que volviéramos, ahí sí regresé diciéndole, tú eres la mujer de mi vida, dame otra oportunidad, porque en realidad yo fue el que le terminé, entonces más o menos fue así, aunque que no lo escuche ella, porque luego dice, no, los dos terminamos. Pero bueno, ¿está por ahí o no? Debe estar escuchando la transmisión, estoy seguro que sí. Ok, ok, bueno, bueno, sale soltero al ministerio, se casa, cuéntenos, cuánto tiempo lleva ya en este ministerio, dónde ha estado, compártanos un poco una de esas experiencias, en esos lugares donde el Señor lo ha llevado a pastorear. Bueno, empecé, como les decía, en una vereda, duré cinco años, cuatro meses allí, luego fui a la ciudad de Armenia, de pastor, allí estuve tres años y medio, y luego me trasladaron a, 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 Manizales, viveros, una iglesia en Manizales, allí estuve ocho años, de pastor, y luego me llevaron a los juncos, donde estuve dos años y medio, y ahora estoy en Villas de San Ignacio, en Bucaramanga. Ese es como el recorrido ministerial, una experiencia, bueno, si hay una experiencia que creo que fue al principio, creo que uno, la primera iglesia, no es que uno olvide las otras iglesias, pero es que la primera iglesia, es la iglesia donde uno es moldeado, de la mejor manera. Yo recuerdo que estaba en esa iglesia, y le oraba al Señor, y le decía, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿por qué sucede esto? Yo estaba en una vereda, recibí seis hermanos, y una vez me llené de, de ira, y le dije, Señor, ¿por qué tengo que estar yo aquí, con seis hermanos? y hay otros, otros muchachos, que los han sacado en la ciudad, y los han sacado con, con cincuenta hermanos, con sesenta hermanos, y yo aquí, Señor, y la lucha para que un alma se convierta, Señor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay esa injusticia? Y la voz del Señor, yo aprendí a escuchar la voz de Dios, el Señor me dijo, donación, me dijo, el molde tuyo es este, así que respeta tu molde, y eso me dio una paz, porque es como el Señor me haya dicho, yo veré qué hago con ellos, usted encárguese del lugar donde lo puse, ese es su lugar, y ese es su molde, ese molde tuyo no es el mismo del otro, porque al otro, le están pagando lo mismo, y es el obrero de la undécima hora, el dueño de la viña y de la grey, hace lo que quiera, y lo importante es que no estuvo en cuenta, así sea en la vereda o sea donde sea, Dios nos lleva al lugar donde Él quiere que nosotros estemos, entonces creo que esa es una de las experiencias lindas que aprendí, y Dios le va enseñando a uno en el transcurso del ministerio, mira, hay una pregunta que me hicieron dos pastores asistentes, de hace como unos, un mes y medio, la pregunta fue, ¿qué es lo más difícil del ministerio? y yo les contesté, lo más difícil del ministerio, es guardar su corazón, es lo más difícil, es lo más difícil, porque lentamente el corazón se puede ir contaminando, y uno a veces cree que un traslado es una injusticia, o que ciertas cosas son injustas, y por qué esto, y por qué aquello, y por qué no te dan un cargo distrital, pero cuando usted guarda su corazón, usted no deja que esas cosas le afecten, sino que usted sabe en quién ha creído, y el Dios que lo llamó a usted, entonces esa es una de las cosas que uno aprende en el ministerio, guardar el corazón, guardar el corazón, de todo, de todo, de todo lo que hay alrededor, de todo lo que el enemigo puede, puede comenzar a llenarlo a uno, nunca se me olvida, hubo un hombre de Dios, que me dio tres consejos, el hermano Serna, él dejó de ser pastor, pero aún así siguió en el evangelio, y terminó siendo un consejero para mí, y el hermano Serna me dijo, Will Seaton, cuídate de tres cosas, cuídate de todo, pero en especial de tres cosas, cuídate de las mujeres, cuídate del dinero, y cuídate de la fama, esas tres cosas, cuídate sobre todas las cosas, porque si te cuidas de estas tres cosas, Dios te va a llevar a grandes cosas, así que cuídate, y gloria a Dios, hasta el momento le he orado al Señor, y le he pedido a Dios, esa oración de Juan Carlos Soto, que yo la hago todos los días, Señor, por favor, dame gracia, y dame humildad, y yo agregué una más, dame sabiduría, Señor. O sea que, como siempre, las tres F's, peligrosas en el ministerio, finanzas, faldas, y fama. Así es. Tremendo. Bueno, hace días, queríamos tener a Wilson Rojas acá, incluso el día que quedamos de estar, le escribí, y me dice, hermano Carlos, estoy en mi despedida. Así es. Cuéntenos un poco, cómo fue ese traslado, a otro distrito, a Bucaramanga, ¿no? Así es. Compártanos un poco, de ese traslado, y cómo se siente allá, en esa nueva obra, nuevo ambiente, otro departamento, bueno, cómo es esa experiencia. Bueno, en algún momento, le compartía, a uno de los directivos, en ese tiempo no era directivo, pero le compartí, le dije, no me gustaría quedarme en un solo distrito, la iglesia es muy grande, la iglesia del Señor, me gustaría ir a otro distrito. Pues bueno, hace más o menos unos tres años, se presentó la oportunidad de yo ir al distrito 1, ahora hay distritos que a uno siempre le gustan, a mí siempre me gustó Bucaramanga, me han gustado varias ciudades, pero igual, a donde Dios lo quiera llevar a uno. Y se presentó la ira mía, como pastora, la ciudad de Aguachica, Aguachica Cesar, que hace parte del distrito 1 también, me ha parecido muy lindo el distrito 1, así que en ese momento pues, decidí ir a Aguachica Cesar, pero se presentaron algunas situaciones, y el traslado se dañó, yo recuerdo que lloraba el Señor, le decía, Señor, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad, y el directivo, el supervisor me dijo, es muy difícil que se dañe el traslado, ya solamente el milagro de Dios, o la mano de Dios, puede hacer que este traslado, no se ve, y en efecto fue así, el traslado no se dio, y no pude venir al distrito 1. Yo estaba en ese tiempo en Manizales, luego me trasladaron a Dos Quebradas, que prácticamente es Pereira, Dos Quebradas y Pereira, los separa solamente un puente, entonces ahí empezamos a trabajar, Dios nos dio mucha gracia en los juncos, la iglesia de la Pentecostal Unida de Colombia, los juncos, los recibí curiosamente, los recibí a mi cuñado, el que había sido mi maestro en la palabra, los recibí a la congregación, y fue un momento muy bonito, una iglesia hermosa, una iglesia con una proyección impresionante, en el distrito 4, y allí por la gracia del Señor, bautizamos 137 personas, en esos dos años y medio, y pero llega un momento donde Dios me dice, bueno, yo tengo planes para ti, bueno, señora, aquí estoy, uno siempre le dice, señor, que se haga tu voluntad, y Dios obró, obró, para que yo estuviera acá, yo solamente le puedo decir algo, hermano Carlos, estoy siguiendo, lo que Dios quiere, y Dios obró, y de alguna manera, se presentó la oportunidad, de venir a este distrito, y aquí estoy, hace apenas 15 días, voy para 20 días, que llegué aquí, a Villas de San Ignacio, una hermosa iglesia, que ha tenido dos grandes administradores, dos pastores excepcionales, el primero, que empezó la obra ahí, y el segundo, que a propósito es mi directivo, el hermano Elber, y le cuento que, una gran bendición, llegar a esta iglesia, es una iglesia hermosa, es un barrio difícil, es un barrio difícil, es un barrio, donde hay mucho microtráfico, mucha droga alrededor, pero que Dios ha levantado, una hermosa congregación, hermanos que, que aman a Dios, y la bienvenida, ha sido impresionante, ellos, se me han acercado, algunos que me veían, por cita con tu maestro, y, hermano Wilson, como que usted es nuestro pastor, y yo les digo, hermano no, yo soy como cualquier otro, sencillamente he venido aquí, a cumplir el propósito del Señor, y me siento feliz, de estar acá, y de amarlos, y de servirle a ellos, entonces, aquí estoy sirviendo, la señora en Bucaramanga, una hermosa ciudad, conociendo, esta gente linda, conociendo los pastores, un pastorado aquí hermoso, unos directivos, hermosos también, y aquí estamos sirviéndole al Señor, y dispuestos, a continuar el propósito del Señor, Dios me trajo a este distrito, y eso es lo que le puedo decir, hermano Carlos, estoy convencido, que Dios lo hizo, porque, todo, todo lo que ha pasado, ha sido milagro, tras milagro, conseguir esta casa, conectarme con personas, que me han ayudado, o sea, ha sido hermoso, el hermano Bayona, que es un pastor de acá, el hermano Bayona, que ha sido una gran bendición, hermano Alexis, que nos encontramos, en un centro comercial, sin conocernos, yo recién llegado aquí, y de un momento a otro, fue el que me ayudó, para conseguir este lugar, o sea, muchas cosas que Dios ha orado, y créame que estamos felices, cierto, no es fácil uno, dejar una congregación en su tierra, y irse a otro lugar, no es fácil, acostumbrado uno siempre, a estar en un distrito, 20 años de ministerio, allá en el distrito 4, pero bueno, lo único que te puedo decir, es que Dios me trajo aquí, y aquí estamos, para servirle al Rey de Reyes, lo que quiere decir, que Dios me puede llevar, a cualquier parte, y eso me alegra, me alegra eso, porque la iglesia de Dios, y siempre lo he dicho, la iglesia de Dios, es lo más lindo, que tiene una vereda, es lo más lindo, que tiene cualquier lugar feo, lo que embellece ese lugar, es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, siempre será hermosa, a donde vayamos, Amén, Amén, así es, mi hermano Wilson, y a propósito, ya que menciona, cita, con tu maestro, sabe que, de pronto, algunos oyentes, no saben, no saben esto, pero, el hermano, que a mí me introdujo, en Radio IPUC, porque estamos en Radio IPUC, en este momento, hermano Wilson, es precisamente, Wilson Rojas, al que tenemos aquí, un honor, si señor, este varón, que tenemos aquí, fue el que, cuando era, director de Radio IPUC, recuerdo tanto, que me contactó, por ser el líder, del chat nacional, recuerda, Amén, así es, después, empezamos, con unos devocionales, en la mañana, y, y le cuento, hermano, Wilson, que, ya son siete años, que llevo ahí, en Radio IPUC, trabajando, gloria a Dios, gloria a Dios, ahí estamos, y resulta, de que cuando usted sale, de director, de, de Radio IPUC, no volvió, cita, con tu maestro, en Radio IPUC, sale, entonces, el hermano, Nelson, quien, quien, lo sucedió a usted, Nelson, Hernández, estaba ahí, director, le digo, yo, hermano Nelson, mire que, ese programa, cita con tu maestro, pues, ya no está, porque no me permite, hacer un programa, Amén, y, por eso surge, la carpintería, de Jesús, dié, no le voy a poner, el nombre, de hermano, porque él, me imagino, que en otro momento, en otro lado, lo hará, entonces, no voy a continuar, con cita, con tu maestro, porque es un espacio, de él, y le pedí al señor, que me diera un nombre, para mi programa, y me dio, la carpintería, de Jesús, Gloria a Dios, Amén, y ahorita, tenemos al que inspira, este programa, aquí con nosotros, que bendición, un honor, hermano Carlos, un honor, la verdad, es que, es que, me alegra escuchar eso, si hay algo, por lo que vivo, es para inspirar, y creo que, en mi epitafio, escriban eso, aquí yace Wilson Rojas, el que inspiró a algunos, eso está bueno, Gloria a Dios, bueno, hablemos un poquito, de los gustos, del hermano Wilson, a ver, cuál es su comida, favorita, qué es, cuál es su joven, qué es lo que más le gusta hacer, en los momentos libres, hermano Wilson, bueno, qué me gusta, qué comida me gusta, empecemos por ahí, me encanta, el arroz con pollo, el arroz con pollo, así con carnita picada, soy feliz, comiéndome ese arroz con pollo, mi mamá lo sabe, si no está viendo, debe estar diciendo, espérese, y verás que llegue, que le voy a hacer, el arroz con pollo, que a él le gusta, siempre, en los cumpleaños, era arroz con pollo, entonces, me encanta el arroz con pollo, hobby, qué hago en los tiempos libres, bueno, yo siempre, siempre, me gustó mucho el fútbol, así que normalmente, voy a jugar fútbol, así sea una vez a la semana, lo hacía en el distrito 4, con mis directivos, y con los pastores, pero estoy recién llegado a este distrito, entonces no sé si les gusta el fútbol, o no les gusta mucho, porque uno tiene que entender, que las culturas son distintas, pero ya me dijeron por ahí, que sí, que el domingo, podíamos ir a jugar, y me gusta, me gusta, me encanta poder, juego de central, así que reparto balones, no hago los goles muchas veces, entonces lo que hago, es pasar la pelota a otro, para que haga los goles, me encanta eso, me encanta ser el que, el que pasa el balón, el armador del equipo, exacto, el armador del equipo, el 10, ese es, ese es como mi hobby, mi hobby, también es sentarme con mis hijos, irme para, me encantan los centros comerciales, irme para allá, comerme un helado, ver a mis hijos correr, ver a mis hijos disfrutar, de los juegos de niños, yo creo que son cosas, con mi esposa, sí, o sea, disfrutar esos tiempos libres, para compartir con ella, yo creo que, los tiempos libres, la mayoría los dedico, es con mi familia, y también aprovecho, a veces para jugar fútbol, ya ese es como, como un hobby personal, pero la verdad, estar en familia, es uno de mis deleites, amén, amén, qué bueno, o sea, que es un hombre hogareño, le gusta el fútbol, hincha de qué equipo, bueno, yo tengo un sermón, que prediqué hace muchos años, hincha oficial de Jesucristo, pero me gusta, me gusta, la palabra es, me gusta, qué equipo, bueno, yo soy de Caldas, así que, hay once Caldas, aquí un poquito, ah, caray, el once de Colombia, el once blanco, igual, hay equipos que admiro mucho, admiro, la verdad, no tengo así como, como, no, no, sencillamente, me gusta, me gusta ver buen fútbol, me gusta ver los partidos, de la selección Colombia, me gusta, o la Champions League, cuando está en una final, en un partido así interesante, donde uno ve, esos hombres, o sea, de verdad, me gusta mucho, mucho el fútbol, cuando tengo el espacio, cuando puedo hacerlo, entonces, sí, yo creo que son como esos, esos, esos hobbies que uno también tiene. Bueno, hablemos de otro de sus hobbies, hobbies, y es, la radio, cuando surge ese deseo por hacer radio, cuéntenos un poco de, de su canal, de, de sus redes sociales, porque tiene muchos seguidores, en YouTube, estaba viendo, tiene más de 17 mil, no, así es, más de 17 mil, en Facebook, cuántos son, subiendo más o menos a unos 70 mil, 70 mil seguidores, en, en, en Facebook, la, la página que yo tengo es, y que, y que suben mis sermones, es Liderazgo Pentecostales, es de un joven, que administra esa página, pero de alguna manera suben todo, todo lo que, lo que Dios me da la oportunidad, las predicaciones, suben también, eh, parte de los, de los programas en los, en los cuales estoy, entonces, eso, eso pasa, ¿dónde empieza la pasión, por la radio? Empieza desde mi papá, mi papá es pastor, ya hace 50 años, y cuando él empezó a predicar, mi papá, eh, lo colocaron en un pueblito, más o menos a 8 horas, de Manizales, y lo colocaron en un pueblito, y en ese, en ese pueblito, ni siquiera lo posesionaron, sino que, en el parque, le dijeron, Dios le bendiga hermano, chao, nos vemos, porque el turno próximo va a salir, y lo dejaron allí, mi papá tuvo que enfrentar la persecución, casi lo mataron en una misa, casi lo matan en una misa, a donde lo llevaron ciertos trabajadores, y le colocaron una peinilla, en el, un machete, en el cuello, lo querían matar, papá tuvo que trabajar medio tiempo, y pastorear medio tiempo, eh, era muy difícil, papá, es uno de los primeros que empieza, a predicar en ese pueblito, y fue muy duro, era un, un pueblo religioso, en ese tiempo, no habían llamadas, es que no habían teléfonos, estamos hablando de un tiempo, donde, donde se daban cuenta, que existías, era porque volvías, después de mucho tiempo, entonces, era muy, muy difícil, muy difícil, la comunicación, muy difícil, pero, en ese tiempo, había radio, y papá se compró, una grabadora silver, y con esa grabadora, papá, empezó a escuchar, HCJB, de Quito, Ecuador, y ahí, transmitían, palabra de Dios, en ese tiempo, no habían, programas radiales, de la iglesia, así que papá, comenzó a escuchar, esos programas, y comenzó, incluso a hacer, un estudio bíblico, a través de cartas, a través de cartas, allí, y papá, desde ahí, se apasionó, por la radio, entonces, algún día, Dios me da la oportunidad, voy a montar radio, entonces, cada que llegaba, una congregación, montaba radios, así, fueran piratas, pero montaba radios, en ese tiempo, pues no había, la reglamentación, de ahora, ahora es más complicado, ahora es más difícil, pero en ese tiempo, papá, donde llegaba, montaba radio, así sea, con una, yo recuerdo que, subíamos la antena, una cuadra, él me decía, amigo, agárrela bien, esa pasión de la radio, surge con mi papá, él comienza a abrirme, los canales de la radio, yo empiezo a hacer, un programa de niños, en la radio, y ahí empieza esa pasión, por la radio, luego cuando llego al ministerio, pues siempre, me encantaba la radio, me dice, al lado de un hermano, que tenía una emisora, en Dos Quebradas, el hermano Héctor Iván Alarcón, de Celestial Estéreo, él empieza a Celestial Estéreo, y yo me le hago a un lado, le digo, mire, si quiere, yo le ayudo a organizar los cassettes, o lo que sea, pero déme la oportunidad, de estar aquí en la radio, y ahí surge cita con tu maestro, le oro al Señor, y el Señor me hace texto, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno quiere oír mi voz, y abrir la puerta, entraría a él, cenaré con él y él conmigo, y comencé a pensar, oiga, qué lindo es el Señor, tenemos un Dios, que quiere cenar con nosotros, o sea, una cena, y yo pensé, una cita, quiere tener una cita con nosotros, pero qué nos quiere, qué quiere hacer en esa cita, nos quiere enseñar, él es un maestro, entonces dije, listo, es una cita con tu maestro, o sea, con tu Dios, no solamente es mío, sino es tuyo, entonces, cita con tu maestro, si tú tienes a Jesús como maestro, vean que el Señor nos va a enseñar, y entonces empecé a trabajar, cita con tu maestro, en Celestial Estéreo, luego me trasladan de la vereda, porque yo bajaba, más o menos la vereda, quedaba a unas dos horas de Pereira, y yo bajaba entonces en mi moto, a veces me tocaba en Chiva, en Chiva en el E Cafetero, es unos camiones, en los cuales uno bajaba, los productos del campo, y yo me venía en ella, y me quedaba muchas veces, a dormir en alguna casa, de algún hermano o algo, porque me encantaba hacer radio, y lo hacía los lunes en la noche, y Dios me bendijo mucho, a través de cita con tu maestro, testimonios muchos, que escuché por la gracia del Señor, entre ellos un hombre, que se iba a suicidar, se iba a disparar, y colocó la radio, para que no escucharan el balazo, y yo estaba diciendo, no te quiten la vida, no te suicides, Dios tiene un propósito contigo, y el hombre comenzó a llorar, y no entendía por qué, ahora ya lo bauticé, en el nombre de Jesús, o sea, experiencias muy lindas, que he vivido, personas restauradas, vidas restauradas, luego me trasladan a Armenia, y siempre quedaba, un poquito lejos de Armenia, a Pereira, entonces ya no pude regresar, a hacer cita con tu maestro, así que se acabó, cita con tu maestro, y luego, cuando quedé como coordinador, de radio a nivel nacional, pues empecé, a hacer cita con tu maestro, estuve dos años ahí, como usted lo dice, luego salí de Radio IPUC, la razón, el estudio, yo estaba estudiando en la universidad, comuniqueza social y periodismo, quería hacer mi carrera, y me enfoqué en mi carrera, luego, en la pandemia, volví a hacer cita con tu maestro, y Dios nos ha bendecido mucho, con el programa, ayer hubo un problema, se nos cayó el internet, y por eso no pudimos hacer cita con tu maestro, cuadrando cosas técnicas, pero créanme que Dios nos ha dado mucha gracia, Dios ha sido muy bueno, y esa palabra ha llegado a muchas vidas, a lo que me ha impactado, a países, a otros países, personas bautizándose en el nombre de Jesús, que de alguna manera fueron inspirados, por cita con tu maestro, por eso le digo, una de las proyecciones en mi vida, es inspirar a otros, a conocer a Dios, a enamorarse de Dios, y hacer cosas grandes para Dios. Amén, y por ahí me están preguntando, los que están conectados a esta hora, en mi canal de YouTube, Pentecostales Activos TV, que cuando reinicia vigilias de poder, me pregunta lamana Judy Rodríguez Guerrero, desde Giron, Santander. Este viernes, hasta mañana, mañana a las nueve de la noche, vamos a estar otra vez en vigilias de poder, es un programa también, que empezamos en pandemia, por lo del traslado, por también el traslado, el hermano John Duque, porque también lo trasladaron, por eso no pudimos hacer estos días vigilias de poder, pero ya mañana, vamos a regresar otra vez, así que les invitamos a que se conecten, vigilias de poder nació en pandemia, una noche, hablando con John, le dije, John, mi cuñado, John Duque, mi papá espiritual, también en la palabra, lo mismo que mi papá, y le dije, ¿por qué no hacer una vigilia? Hicimos esa primera vigilia, hagamos una segunda vigilia, y comenzamos a hacer vigilia así, ¿qué nombre le ponemos? y entonces dijimos, vamos a hablar del poder de Dios, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, vigilia de poder, y entonces, gracias al Señor, ahí estamos trabajando ya también hace un tiempo, y Dios nos ha dado su gracia y su amor. Oiga, gloria a Dios, qué bueno, vigilia de poder, entonces no lo pierdan mañana, no lo pierdan. Bueno, usted me había comentado, Mano Wilson, de un proyecto de radio y televisión, hace varios años, ¿qué pasó con ese proyecto? Bueno, en algún momento, en algún momento, tuve el sueño, de abrir un canal de televisión, y le dije al Señor, Señor, no voy a morirme, sin abrir el primer canal de televisión, de la iglesia de Pentecostal Unida de Colombia, tuve ese sueño, y lo tengo, lo tengo, ahora pues, en ese tiempo, cuando pensé en eso, no existían las redes, las redes sociales, Facebook, no existía, no existía WhatsApp, entonces, comencé a soñar, y a donde iba lo decía, porque uno tiene que bañarse con sus sueños, tiene que decir sus sueños, tiene que creer, porque tiene que dar palabras de fe, y el proyecto siempre fue ese, cuando fui coordinador de radio a nivel nacional, fue mi sueño, mi anhelo, pero me di cuenta que quizás, en cierto momento, la administración, o los hermanos que estaban encargados, quizás, de apoyarnos para esos proyectos, cuando uno no tiene la misma visión, de los que son, las personas que deben apoyarnos, pues se empiezan a enfriar esas visiones, pero luego, surgió todo esto de los canales, realmente en este momento, tenemos un canal de televisión, tenemos un canal de televisión, y lo estamos haciendo a través de YouTube, y lo estamos haciendo a través de Facebook, entonces, las oportunidades en las redes sociales, son muchas, 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 por eso, una de las cosas que hay que hacer, es ir a las redes sociales, ¿dónde está la gente? en las redes sociales, ¿qué vamos a hacer con la gente? Lleva la palabra de Dios, mira, una de las cosas que me ha pasado, cita con tu maestro, es encontrarme con gente, que no asiste a ninguna iglesia, o que son católicos, la semana pasada, nomás me contactó un señor de Bucaramanga, que yo no conocía, es un psicólogo muy conocido aquí, y él me escucha, me escucha todos los jueves, a las 4 de la mañana, me dice, hermano Wilson, lo escucho los jueves, a las 4 de la mañana, y la semana pasada, en un centro comercial reunido, me dijo, predíqueme la palabra, yo quiero conocer de Dios, y la esposa llegó en ese momento, y me dijo, ¿cómo así? tú eres el que sigue a mi esposo, qué alegría que estés aquí, es increíble que hayas venido a Bucaramanga, te escuchamos hace mucho tiempo, y yo, yo digo, señor, ¿hasta dónde llegan estas redes? ¿Hasta dónde? Hasta donde a veces no creemos que llegan, pero el Dios es bueno, y lleva una palabra y un mensaje, a los que lo necesitan, entonces, creo que estamos en los canales, creo que este es un canal de televisión que tenemos, es una oportunidad que tenemos, que antes no la habíamos tenido, realmente los canales de televisión, van a estar declinando, vemos la caída de RCN, vemos la caída de Caracol, porque realmente las redes sociales ahora están tomando más ventaja, incluso, que los medios de comunicación antiguos, esos medios donde tenías que esperar ciertas cosas, pero ahora la gente quiere vernos, la carpintería de Jesús quiere verlo a las 4 de la mañana, o quiere verlo a las 2 de la mañana, y tiene la oportunidad en Facebook de hacerlo a la hora que quiere. Sí señor, así es, oiga, tremendo verdad, uno no sabe a cuántos llega, imagínese, así es, una página de 70 mil personas suscritas, un canal de 17 mil, imagínese que, el evento, aquí hicimos un evento, este fin de semana, y más de 10 mil personas se conectaron a ver nuestro evento, mire cómo impactamos a través de estas redes, esto es impresionante, impresionante, bueno, oiga, le cuento, yo tengo una cantidad de preguntas para hacerle hermano Wilson, pero, pero el tiempo se acabó, ya son las 11, qué tal si nos acompaña una segunda parte de esta entrevista hermano, amén, amén, si me dan la esperita como hoy, hágale de una, hermano, si se le mide para el próximo jueves, o dentro de 15 días, puede ser, dentro de 15 días mejor, dentro de 15 días sí, listo, vamos para esta segunda parte hermano Wilson, amén, y bueno, como se nos acabó el tiempo, palabras de despedida, mi pastor. Bueno, no, yo creo que, lo decía hoy en la iglesia, le dije a los hermanos, hermanos, por favor, todos, levanten el dedo índice, y los hermanos hicieron todos así también, y les di, hermanos, ese no es el índice, es este, y entonces, se rieron, y les dije, es más fácil, predicar con tus hechos, y con tus palabras, es, la gente ve más, tus hechos, y yo creo que, la Biblia dice, por los frutos los conocéis, ni queda por las palabras, las palabras se las lleva el viento, pero, 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 los frutos, es lo que Dios está buscando en nosotros, que haya fruto en ti, y cuando se refiere al fruto, se refiere a paz, gozo, amor, todo lo que, templanza, todo lo que el Señor habla del fruto del Espíritu, y, y que las personas puedan ver eso en usted, que vean a un cristiano que todos los días crece, no perfecto, porque ninguno es perfecto, ninguno es perfecto, y gracias a Dios, porque no somos perfectos, donde fuéramos perfectos, no tendríamos misericordia con el imperfecto, pero como dice la Biblia, antes de, de ver la paja del ojo de mi hermano, primero vemos la vida que está frente a nosotros, entonces, yo creo que, sí o sí, que seamos de fruto, y quiero invitarles a cada uno a que, más que hablar de Cristo, mostremos a Cristo, eso creo que es una de las, de las cosas que tenemos que tener como predicadores, mostrar a Jesús con nuestros hechos, Amén, hermano Wilson, bueno, hermano Wilson, muchas gracias, agradecido hermano, de que nos haya acompañado, en esta primera parte, de la entrevista con Wilson Rojas, de gracias, hermano Wilson, me saluda a su esposa, a sus dos hijos, ¿cómo se llaman sus dos hijos? Antonella, y Matthew, oiga, no, nombres ingleses, o de dónde salen, Antonella es, es italiano, es Antonia, en italiano, Antonella, Capicci, ¿entiendes? Capicci es, ¿entiendes? Antonella, y Matthew, Matthew, hay un comentarista bíblico, se llama Matthew Henry, es uno de mis comentaristas bíblicos preferidos, y entonces, dije, me gusta ese nombre de Matthew, y gracias a Dios, tiene, tiene el nombre, Mateo, en inglés, es Matthew, ok, bueno, hermano Wilson, hombre, mil bendiciones, desearle que descanse, que pase una excelente noche, bendiciones, a usted hermano Carlos, Dios le bendiga también a su familia, y a todos los que nos vieron hasta esta hora, un gusto, y nos vemos en 15 días, si Dios quiere, y nos permite estar. Amén, gracias hermano Wilson, un abrazo enorme, bueno, mis estimadísimos oyentes, hombre, que bendición haber estado hoy, con nuestro estimadísimo hermano, Wilson Rojas, con la entrevista del día, oiga, primera parte, porque si Dios lo permite, vamos a tener una segunda parte, de esta entrevista, así que, no se vaya a perder, hermano querido, dentro de 15 días, obviamente, el jueves vamos a tener, Carpintería de Jesús, pero dentro de 15 días, vamos a tener, a nuestro estimado hermano, Wilson Rojas, con la segunda parte, de esta entrevista, y bueno, nos despedimos, hombre, gracias a todos los que, han estado ahí, en sintonía, no se olvide dejar su, pulgar arriba, deje su like, al programa, no se olvide dejar su like, bueno, mis estimadísimos oyentes, gracias por haber, estado en la sintonía, mil bendiciones, deseándoles, que pasen una excelente noche, y recuerde, hermano y amigo, Cristo, viene pronto, nos veremos, en Radio,